Te doy la bienvenida a este curso de ser más creativos. En este video chiquitito vamos a ver algunas estrategias para que tu experiencia sea absolutamente maravillosa. Primero déjame platicarte cómo está estructurado. Tenemos seis semanas de duración y en cada semana tendremos entre tres y seis video sesiones como esta que estás viendo. En cada una de ellas veremos contenidos. De vez en cuando va a haber detenimientos porque aquí abajo hay una raya que significa cómo va avanzando el video y verás que en ocasiones hay rayitas amarillas que implican que se detiene el video para que tú contestes una pregunta. Son preguntas que no tienen peso en la calificación pero vale la pena que las contestes para que evalúes tú por tu propia cuenta cómo vas en términos de la comprensión de algunos aspectos importantes del curso. Al final de la semana te diremos cómo se va a evaluar esa semana. Las dos primeras semanas se evalúan por medio de un cuestionario y en las semanas tres y cuatro te vamos a plantear retos específicos que deberás trabajar con cierta metodología. En la semana cinco vas a estar socializando el de la semana cuatro para que todos tus compañeros te den retroalimentación y te digan cómo mejorar tu producto, idea o servicio que estás planteando. Finalmente en la semana seis nos dedicaremos a la evaluación y todos aprenderemos también esto tan importante que es cómo evaluar productos creativos. La rutina ideal consiste en ver los videos contestando las preguntas que vienen en esos momentos en que se detiene el video. Después ver cómo se va a evaluar esa semana y trabajar ese proceso para cumplir perfectamente con los tiempos. Adicionalmente conviene muchísimo entrar a los foros que son áreas donde vamos a aprender cantidad de toda la dinámica que se va planteando por parte de los diferentes compañeros que como sabes son miles y miles de todo el mundo. Hay diferentes formas de egresar de este curso. Si tienes una calificación acumulada de 6 a 8, 4 vas a tener una constancia y si tienes 8, 5 o más vas a tener una constancia con honores. Una de las cosas maravillosas del curso es su staff docente. Son gente maravillosa, un staff de lujo. Tenemos y le agradezco mucho a cada uno de ellos la participación de Lu Pérez, Jackie Buccio, Manuel Mesa, Ada Blanc y Efraín Mata. Son una maravilla y estarán muy atentos a todo lo que sucede en los foros. Sin embargo, te tengo que decir que aquí todo lo aprendemos entre todos y los miles y miles de participantes que están en este curso van a estar contribuyendo para el aprendizaje de cada uno de nosotros. Así es que no esperes que nosotros 6 respondamos tus dudas. Entre todos vamos a hacerlo. Somos un nodito de una red muy grande de conocimiento. Te recomendamos muchísimo tomar notas de esta experiencia, ya sea en un cuaderno o en una tablet. Esto te permitirá ir dando una continuidad total al conocimiento que vas logrando. Lo único que te pedimos a ti es una gran motivación para aprender y para gozar con los resultados, hallazgos, las propuestas tanto tuyas como de los demás. Los foros merecen una atención especial y por eso voy a abundar un poquito en este asunto. Por un lado tenemos una clasificación de foros. Vas a encontrar que están divididos. Hay foros que tienen que ver con contenidos, tanto con contenidos ya de las video sesiones como de los retos y problemas que te planteamos. Por otro lado, tenemos foros dedicados a recursos interesantes donde podemos ver anécdotas, podemos ver libros, podemos ver videos, cosas que sugerimos entre todos para complementar nuestra formación alrededor del tema de la creatividad. Y finalmente tenemos un foro general en donde puedes hablar de lo que tú quieras. También tenemos un foro específico de dudas técnicas, cuestiones que no estoy sabiendo cómo usar alguna funcionalidad de la plataforma o no estoy pudiendo subir un archivo, cosas de ese tipo, los planteas ahí en el técnico. Y para que todo salga maravilloso en los foros, yo te recomiendo muchísimo que veas el video titulado La tremenda historia del Dr. Jekyll y del Sr. Hyde. Te va a encantar.